¿Quién ha visto allá en Santiago cómo sostienen la fe? De la mesa compartida, aunque no tenga mantel Porque el encuentro es sagrado para el que quiera creer Son eternos los domingos, patios sencillos de amor Para quedar guitarreando hasta que se ponga el sol Si me preguntan respondo, no hay otra vida mejor Y en la noche los amigos junto al fuego brindarán Mientras prepara el asado, el anfitrión del lugar Si es el lo de Mario Pérez, nunca lo vas a olvidar No hay un guía de turismo que te pueda aconsejar Hay que vivir en Santiago pa' conocer de verdad No hay día para estar solo, siempre te van a llevar Hay un festejo, velorio, alguien para homenajear Con respetuosa alegría, todo le van a cantar Cuando sientas muy adentro, sin entender la razón Y al retumbar de un legüero, quieres llorar de emoción Ya tienes la chacarera prendida en el corazón No has de ver en las postales lo que esta tierra te da Son ancestrales tesoros para el que sabe cuidar El monte como a sus hijos, el quichu y la identidad No hay un guía de turismo que te pueda aconsejar Hay que vivir en Santiago pa' conocer de verdad Ahora sí